Peligroso Malo que lo haga bien Que sepa como tocar mis tierras Que entre sábanas de candela Ay me gusta como me quema Me gusta malo que lo haga bien Que sepa como tocar mis tierras Que entre sábanas de candela Ay me gusta como me quema Dangerous A mí me gusta peligroso Dangerous A mí me gusta peligroso Gracias por ver el video.